Hola, bienvenidos. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Aquí estamos iniciando esta Semana Santa con todo el cariño. Ahí estábamos precisamente con la misa, llevando un mensaje espiritual, un mensaje tranquilizador en estas épocas de crisis. Pero nosotros en Telemedellín seguimos trabajando con todo el cariño para llevarles contenidos de calidad, para acompañarlos en casita, sobre todo en esta Semana Mayor. Así que les damos la bienvenida a Mi Parque, tu casa. Hoy con todo el gusto, acompañándolos desde el set. Pues yo estaré aquí en el set, pero Manuela estará desde casita también enviándonos toda su energía. Ella es una mujer muy proactiva, que la he visto también en redes sociales, haciendo gran cantidad de cosas. Así que vamos también a darle la bienvenida a ella. Muy buenos días, Manu, ¿cómo estás? Sandra, buenos días. Feliz de acuerdo de estar acompañando ustedes en una nueva emisión, en una nueva semana cargada de mucha energía, de mucha espiritualidad, porque es la Semana Mayor y cada uno de su forma se irá conectando con lo que crea, con ese ser superior que crea. Así que feliz de estar acá nuevamente desde mi casa, feliz con la ropa deportiva bien puesta, porque tendremos muchas noticias para el día de hoy. Mucha actividad física, ya que hoy, Sandra, recordemos, se celebra a nivel, se conmemora a nivel mundial el Día de la Actividad Física, según la OMS. Así que tendremos más bien noticias frente al tema y como siempre, las 10 y 30 vamos a dar actividad física y por eso yo estoy con la ropa deportiva para hacerla desde casa. Me encanta, Manu, tú estás allí en casita, como debemos estar todos, quedarnos en casa. Yo estoy en este momento en el canal, en nuestra hermosa terraza, aquí en Telemedellín, llevándoles a la gente todo este contenido también, porque claro, nos tenemos que repartir un poquito y esa es la idea. Qué rico que ya estés allí con tu ropa deportiva, precisamente lo comentabas, es el Día Mundial de la Actividad Física y precisamente el INDER hoy está haciendo una actividad maravillosa, que vamos a conectarnos inmediatamente, terminemos a las 10 y media, para que disfrutemos también en este día especial que la Organización Mundial de la Salud, como lo decías, lo está conmemorando como el Día de la Actividad Física. Entonces, invitación, ¿para qué? Para que nos llamen al 268-6033, las personas que quieran participar con nosotros y también se comuniquen a través de nuestra línea de WhatsApp, el 350-724-3044. Manu, ¿qué te parece si para iniciar el programa de hoy, antes de contarles a los televidentes lo que tenemos, saludamos un poquito a las personas que nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp? Claro que sí. Como siempre les reiteramos, el 350-724-3044 es la línea de WhatsApp para que ustedes nos manden sus videos, sus fotos, esos mensajes que nos quieran dar a nosotros, o que usted quizás se lo quiera dar a otra persona que esté en otro municipio, en otra vereda, en otra parte del mundo. Aquí estamos nosotros disponibles para que disfrutemos de esos mensajes bonitos que ustedes nos dan el día de hoy. Así que me conecto al chat de mi parte de tu casa y si quieres tú entiendas, Sandra, y yo te sigo. Claro, mira, me encanta este mensaje porque nos escriben desde Minnesota, en los Estados Unidos, y dicen por aquí, aunque no tenemos cuarentena, tenemos estado de excepción, tiempo para desarrollar nuevos hábitos, leer más, crecer más como persona, y sobre todo recuperar el tiempo perdido con la familia. Esto pasará, ojalá aprendamos algo de todo esto. Saludos, muchísimas gracias a quien nos escribe desde Minnesota, en los Estados Unidos. Bueno, y por aquí nos están mandando una fotografía, no sé si la podemos ver, yo creo que vamos a acercar un poquito a la cámara para que seas tú. ¿Quién lea este mensaje, Manu? Perfecto, dice, de esta foto que nos envían, dice, esas fotografías son de Pueblito, que es ella, Altamirano, Antioquia, que ninguna entidad lo menciona como humildes por servidor, quien les envía las fotos y nos envía su teléfono. Muchas gracias por esta fotografía. Muy bien, vamos entonces, dime Manu. Sandra, cabe recordar que también estamos conectados al Facebook Live, así que sus mensajes no solamente los deben enviar por la línea de WhatsApp o llamarnos a 268-6023, sino que a través de Facebook Live también nos pueden mandar sus comentarios y aquí también nos estaremos leyendo. Muy bien, Manu. De esa manera entonces, iniciamos Mi Parque, Tu Casa, hoy con dos súper invitadas. Atentos, porque vamos a aprender a... Me gusta mucho esto porque estamos en casa y estamos muy acostumbrados a ir a que nos arreglen las uñas, a que nos arreglen el pelo. La semana pasada, sí, fue la semana pasada, hace ocho días estuvimos hablando un poquito de hacer unas mascarillas para el cabello. Y hoy vamos a hacer cuidado para las uñas. Tenemos una manicurista que nos va a comentar acerca de esto, cómo hacerlo nosotras mismas en casa. Y más adelante estaremos hablando con una angióloga, sobre todo porque esta época es una época de espiritualidad. Así que en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Raquel Cristina Vázquez, manicurista y ya está lista para hablar con nosotros. Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. ¿Ese acento? ¿Tú eres de dónde, Raquel? Venezolana. Eres venezolana, yo decía, ese acentico así tan sabroso, no es de aquí. Muy bien, Raquel, vamos a hablar un poquito de cómo nos cuidamos en casa, sobre todo tú, desde tu profesión, que eres manicurista. Vamos a hablar un poquito de cómo estás trabajando en casa, cómo se reinventa, por ejemplo, una manicurista. Es un trabajo que tiene mucho contacto, pero ¿cómo lo estás haciendo desde casa? Cuéntanos un poquito, partamos de ahí. En este momento, desde donde nosotros trabajamos, que es en Alma Rosa, estamos ayudando a todas estas personas que se quedaron, como dicen ustedes, embaladas en casa con un acrílico o con un semipermanente, pues como en estos momentos tan difíciles no pueden asistir al spa, estamos realizando una venta por medio de todas las redes sociales, un kit, donde va directamente a su casa, muy práctico, para poder desmaquillar las uñas, para quitarse el semipermanente, o simplemente para hacerse un tradicional de la manera más fácil. Muy bien, Manuela. Bueno, Raquel, vean, yo les tengo que confesar, yo siempre he sido amante del... Hola, Raquel, ¿cómo estás? Yo tengo que confesar que he sido siempre muy amante del... El semipermanente es un tipo de esmalte que dura alrededor de 21 días, para los que no saben y de pronto no lo utilizan, dura 21 días. Entonces, para mí eso era una... Porque eso implicaba que yo cada 20 días, no cada 8 días, debía estar arreglándome las uñitas. Cuando entró en la cuarentena, yo tenía que ir a hacerme las uñas, pero obviamente entramos en cuarentena, entonces no se pudo, y yo cometí el grave error, y lo confío, y quizás como otras mujeres, de arrancarme el semipermanente, y eso lo que hace es dañar la uña, debilitarla, y obviamente se me parten súper largas, pero entendí que hacía parte del proceso, además con lavarnos las manos tantas veces durante el día, también hay que confesarlo, la manera de los platos, de los vasos, eso empieza a deteriorar mucho la uña, entonces, claro, no entendí en principio, en mi primera semana, que los guantes servían para eso, que yo no debía arrancarme el semipermanente, pero bueno, de eso se aprende todo, y lo que hacemos es adaptarnos a eso nuevo. Raquel, esas recomendaciones, primero, lo primero es no arrancarse el semipermanente, o no arrancarse ningún tipo de esmalte, porque ¿qué es lo que nos pasa con la uña? El semipermanente, muchas personas tienen el error, o cometen, decir, ay, es que el semipermanente me da dañar las uñas, eso es falso, el semipermanente no daña las uñas, lo dañamos nosotras al desprender así que acoge los dientes el semipermanente. La manera más práctica es que si se levanta por alguna partecita, pasar una lima, con pasar una lima es suficiente, no hace falta arrancarlo, porque la uña está constituida por capas, como de queratina, y cuando desprendemos o arrancamos el semipermanente, nos llevamos todas esas capas de la uña, que son las que los protegen, por eso la uña es que era levi, lo mejor que podemos hacer es limarla. Yo tengo confirmado lo que estaba diciendo precisamente ahora Manuela, frente al semipermanente, yo tenía como muchos mitos que he ido desmontando precisamente, porque pensaba también lo mismo, pensaba que al final el semipermanente dañaba la uña y nada que ver, cuando yo empecé a hacerme el semipermanente las uñas me empezaron a crecer más, pero está claro que no podemos quitarnos esto nosotras mismas, y seguramente a muchas como a Manuela les pasó que les tocó quitarse el esmalte de esta manera, porque se les empezaron a dañar las uñas, yo veo que tú tienes algo Manuela en la mano, es una lima, o qué es lo que tú tienes? Es una lima, entonces ahorita Karen decía, Raquel perdón decía, que quitarnos el semi con la limita, entonces sería muy suavecito hacerlo con la lima, y otras partes de la cutícula de la uña, ¿cierto? Después de limar muy bien, que es lo que vos, seguramente va a quedar un poquito como áspera la uña, ¿qué sigue después de eso? Sí, totalmente, al quedar la uña áspera lo mejor que podemos hacer es pasar un taquito pulidor, un cubito, que es este, tiene de colores, viene blanco, viene de muchos tipos, pasar un cubito pulidor, o también hay unas limas que se llaman esponja, que es un tipo de lima, es como suavecita acolchada, que al pasarla lo que hace es pulirnos las uñas y quitar toda esa porosidad que dejamos con la otra lima. Bueno, te hago una pregunta Raquel, después de que hacemos esto, cuando ya logramos quitarnos, por ejemplo estamos hablando del semipermanente, luego nos podemos aplicar un poquito de quita esmalte para suavizar más la uña, es bueno dejar sin maquillar las uñas unos días, o inmediatamente después es bueno ponernos un endurecedor y nuevamente tener las uñas bien maquilladas. Lo más importante al desquintar las uñas, sí, lo más importante al desmaquillar las uñas es siempre aplicar base, eso es lo fundamental, aplicar base, una base endurecedora, restauradora, hay muchos, fortalecedora, hay muchos tipos de bases, y uno dependiendo del tipo de uña que tenga, escoge la que más se adapte al tipo de uña que ya tiene, pero la base es fundamental, y aplicarla por lo menos cada dos días. Muy bien, yo veo a Manu que está en casita, siguiendo todas las indicaciones, qué rico que estás allí aprovechando precisamente, cuéntanos un poquito, que estás siguiendo el proceso que nos está explicando Raquel. Sí, claro que sí, ahí lo estoy siguiendo, además uno se acomoda mucho, lo que uno encuentra es afuera, y a mí me tocó empezar a buscar acá en Medellín, quién me podría tener, quién me podría dar, y dónde podría conseguir la base, entonces digamos, este es base de ajo y limón, donde encontrar el tipo de esmalte, y con mucha paciencia y mucho amor, quiero mostrarles, me apliqué el esmalte, este sí es tradicional, y entendí que la mejor herramienta para cuidarlo eran los guantes, los guantes para lavar muy bien, hacer el aseo de la casa, para la cocina, para que cuidara mucho nuestras manitos, pero me gustaría, Raquel, bueno, les digo, eso es de paciencia, entonces mucha paciencia, y de mucho amor, y mucha delicadeza, y de tener el tiempo suficiente de poder hacerlo, para que te quede bonita, y te quede bien, al César lo que es del César, nunca van a quedar tan bonitas, como las de ella, este es mi perfección, ellas son profesionales en este tema, pero, vean, yo lo pude lograr, y les digo que es primera vez que yo me las hago, porque yo no tengo ni esa costumbre, pero me he ido como adaptando a eso, después de tenerlas limadas, después de pasar el cubito, después de tener nuestro esmalte de color, aplicar nuestro esmalte de color, y después de un esmalte sellante, qué rico una exfoliación, ¿cómo la podemos hacer en casa? Una forma muy práctica de hacerla en casa, una exfoliación sencilla, podría ser con, un poquito de crema, un estante, si lo que tenemos a la mano es lo más fácil, con un poquito de azúcar y sal, no mucha azúcar, porque los granos de la azúcar son muy gruesos, y eso nos puede rayar la piel, sino con un poquito de sal, y sencillamente, cremita, la pasamos bien por todas las manitos, con la azúquita, un poquito de sal, y listo, la vamos con agüita y jabón, y quedan las manos súper suaves. Me encanta, sigo viendo a Manuela, yo sé que los televidentes también están allí conectados en casa, ¿cómo ella va haciendo el paso a paso? Yo creo que ya tenías preparada el azúcar y la sal, ahora estás, no sé, ¿en ese momento tienes qué? ¿Azúcar ahí, Manuela? Es el azúcar morena, que tengo que comprar, yo no consumo azúcar, pero la niña que nos ayuda en la casa, hay que comprar el azúquita, entonces me la estoy gastando, entonces espero que cuando regresemos de la cuarentena, me regale, entonces ya tengo azúcar, sal, y la cremita, ¿cierto? Lo que hago es, masaje, por todos lados, y masaje, sí, todos los deditos, sí, y las uñitas también, sí, es importante, pasar el exfoliante por toda la mano, muy bien, esa exfoliación, ¿en qué momento se debía hacer? ¿debe ser antes de arreglarlas las uñas, antes de maquillarlas, después? antes del maquillaje, antes, después de la limpieza, después de la limpieza, y antes del maquillaje, bueno, nuestros televidentes se comunican a través de nuestra línea de WhatsApp, el 357-24-3044, y por aquí tenemos una inquietud de una televidente que nos dice, que por estos días estamos en casa, y tenemos las uñas pues arregladas, manos y pies, pero como siempre nos estamos lavando las manos, siempre estamos en esta higiene, que nos obliga a la cuarentena, ¿cómo hacer para que el esmalte nos dure? El esmalte dura dependiendo del tipo de uña de cada persona, y de lo que hagan a diario en casa, pues el método más fácil es usar guantes, pero hay personas que los guantes le reflejan mucho la piel, lo ideal sería aplicarse aceite de coco, sobre todo por toda la orilla de la cutícula, con un poquito, eso es un puntito o una gotita que esparce alrededor, pero el aceite de coco natural es súper bueno para hidratar la cutícula, y te ayuda a mantener para que no te salgan tantos cueritos, y así muchas personas se llevan el delito a la boca, arrancan y se le va todo hasta abajo, y después, ¡ay, qué dolor! Muy bien, Raquel, estamos viendo también a Manuela que se estaban enjuagando las manos, ella tenía ahí su ponchera, se acaba de enjuagar, en este momento se está secando las manos, una vez exfoliamos nuestras manos, como lo acabamos de explicar, con el azúcar, la sal, la crema, nos enjuagamos, luego, ¿qué sigue? Después de sacarte toda esa crema, lo mejor es pecar bien las manitos, y aplicar alcohol, porque el alcohol, Raquel, perdona que te interrumpa, pero es que Manuela está muerta de la risa, y sinceramente, yo quiero saber, ¿qué es lo que está pasando en tu casa, Manuela? ¿Quién se metió por ahí? Perdón, es que milagros, o sea, ella no, tiene que estar metida de todas partes, ustedes me vieron con la coquita, que tenía que venir a hacer la coca, y claro, se pasó milagros por delante de la pantalla, pero eso me ha divertido, y lo hace en el programa desde la casa, que es con los más naturales del planeta, y eso es la realidad, y los que me encantan, saben que son muy curiosos, Raquel, me quedaron las manos, pues, divinas, quedaron súper, se sienten muy hidratadas, y estabas diciendo, lo que te preguntaba Sandra, que al finalizar, aplicar alcohol, Sí, porque con el alcohol, quitamos todo el exceso de grasa, de la crema, o del removedor, que aplicamos anteriormente, si vamos a quitar esmalte, aplicamos alcohol, y lo limpiamos, con un poquito de algodón, eso nos va a asegurar, entonces, que en el momento, que vamos a aplicar el esmalte, se fije mejor, me imagino, Sí, exactamente, igualmente, es primordial, usar la base, muchas personas, acostumbran a aplicarse el esmalte, sin haberse aplicado, previamente, una base, eso mancha la uña, por eso la uña, a veces se pone amarillenta, o, tiende a, a salir como unas manchitas blancas, que después hay que limar, para poderlas retirar de la uña, Bueno, esa recomendación me gusta, me gusta bastante, porque a veces, pecamos ahí, y luego la gente piensa, que tiene la uña amarillenta, de pronto, es porque la maquilla, con mucha frecuencia, y nada que ver, ¿cierto? Manu, ¿qué ibas a decir? Que tenemos otra pregunta, que nos están enviando, a través del, 574, 34, 34, 34, y, pregunta, las que tenemos, ideas acrílicas, y con este, permanente, las que vemos, las que tiramos esto, ¿nos puedes dar, alguna recomendación? Manuela, vas a tener que repetirnos, la pregunta, parece que, se está entrecortando, la llamada, vamos a repetirla, por favor, más despacio, listo, las que tenemos, uñas acrílicas, y con este, permanente, ¿qué hacemos, para retirarnos esto? ¿Nos puedes dar, alguna recomendación? ¿Nos puedes dar, alguna recomendación, para las personas, que quieren quitarse, las uñas acrílicas? Sí, lo ideal, sería, ya retirarla, porque no sabemos, cuánto tiempo, vamos a estar en casita, y lo ideal, ya sería, retirar, el acrílico, pero, estamos proporcionando, un kit, con eso, lo ideal, sería, llevar un proceso, de limado, hay que usar, exactamente, el removedor, para acrílico, o para hacer, permanente, según el caso, para poderlo retirar, es lo mejor, y aprovechar este tiempo, para dejar descansar, un poquito las uñas, usando más, esmalte tradicional, bueno, Raquel, ya que estamos mencionando, ahora estábamos hablando, del maquillaje semipermanente, ya nos metimos, en las acrílicas, porque no le contamos, un poquito a los televidentes, que nos están viendo, esa diferencia, entre la semipermanente, y la acrílica, el semipermanente, se aplica directamente, en la uña, es un esmalte, que dura, de entre 15, a 20 días, hay personas, que hasta le duran un mes, todo dependiendo, de lo que, a la persona, es secado, de una vez, muchas personas, que nunca la he usado, quedan maravilladas, al ver que se van, con las uñas secas, para la casa, y el acrílico, mayormente, se usa, como para hacer, una extensión, de la uña, que la resta, más larga, o para darle, un poco de dureza, o incluso hacer, hasta crecer las uñas, sin que se vayan, sin tener el temor, de que se nos vayan, a partir, entonces, muchas personas, se aplican el acrílico, ya sea, para agarrarse la uña, o para mantenerte, las uñas, naturales, más fortalecidas, y eso lleva, la capa de semipermanente, igualmente, el 5, muy bien, pero hay que tener, mucho cuidado, porque tienen que tener, un retoque, cada 15 o 20 días, bueno Miriam, Raquel, perdona, una recomendación, es que me confundí aquí, porque hay una televidente, que nos escribe, se llama Miriam, pero quiero preguntarte, primero a ti Raquel, una cosa, nos aconsejas, una persona, que está en casita, viviendo la cuarentena, tiene las uñas en acrílico, mejor que las deje, que sigan creciendo, y luego irlas cortando, a ir a maltratar la uña, es que las pueden cortar, pero es que tienen que bajar, el acrílico, o sea, lo mejor de verdad, es retirárselo, porque si no pueden tener, un mantenimiento constante, como lo hacen yendo, a donde nosotros trabajamos, es preferible que se lo retire, porque si no, no les van a dar el cuidado, como debe ser, Manuela, Raquel, otro tipcito, que nos puedes dar, y es el momento, cuando estamos remojando, las uñas, para quitar la cutícula, con mucho cuidado, es como aromatizar, la, el agüita, que normalmente, cuando uno va, a estos lugares, lo que, la agüita no es solamente, agüita tibia y ya, sino que tiene, todo un proceso también, si, nosotros acostumbramos, a aromatizar el agua, con eucalipto, el eucalipto, es un desinconcicante natural, y es muy bueno, todo, y el olor, allá en el spa, es súper espectacular, porque todo huele a eucalipto, es muy rico, y en casita, lo que podemos hacer, es usar, aromáticas, aromáticas, de las que más, dulce, una bolsita, así de agua caliente, una de té, cualquier aromática, aunque preferiblemente, manzanilla, muy bien, y metemos las uñas ahí, y ponemos a remojar, las manos, muy bien, durante unos 3 a 5 minutos, perfecto, ella es Raquel, Cristina Vázquez, manicurista, hoy nuestra invitada, a mi parque tu casa, yo quiero agradecerte, en nombre de Manuel, y mío, y de todo, pues el equipo, de mi parque tu casa, por tus recomendaciones, hoy aquí, muchas gracias, por acompañarnos Raquel, y por darnos, estas recomendaciones, porque son muy válidas, para estar en casa, muchísimas gracias a ustedes, por la invitación, ok, seguimos en contacto, Manu, yo precisamente ahorita, le estaba diciendo a Raquel Miriam, porque hay una televidente, que precisamente se llama Miriam, y nos dice por aquí, habla buenos días, desde el municipio de Liconia, Miriam Cano, ella pues, dice que va a participar, de la actividad física, nos encanta, sigue muy conectada, con nuestro programa, porque a las 10 y media, nos conectamos directamente, con el INDER, están haciendo esta actividad física, para que aproveches, porque ahí van a estar haciendo, una gran clase virtual, en la que se tendrán, ejercicios de estiramiento, también habrá zumba, aeróbicos, ejercicios de fuerza, de resistencia, así que sigue muy conectada, tú tienes más mensajes, por allí, Manu, claro que sí, recordemos que esta actividad, que realiza el INDER, donde se une, a esta conmemoración, del día mundial, de la actividad física, donde nos motiva, y nos mueve, a que precisamente hagamos eso, a que no nos quedemos en casa, quietos, sino que nos movamos, así que recuerden, 10 y 30, va a haber diferentes clases, como combat, aeróbicos, rumba, fuerza, resistencia, entre otros, todo a su manera, lo puede hacer, pero muevas, hoy es el día de moverse, y de hacer el honor, al movimiento físico, 10 y 30, de la manera, ustedes se podrán conectar, a través de Telemedellín, recordemos que esta es una actividad, que realiza el INDER Medellín, vamos con más mensajes, recuerden que ustedes, lo pueden hacer, a través del 350, 724-3044, o nos pueden llamar, 268-6033, el mensaje que nos tenemos, a continuación es, buenos días, muchas gracias, muy contenta, no veía la hora, de que empezara el programa, felicitaciones, y bendiciones, por estar con los televidentes, en estos momentos difíciles, Luz Marina Gil, Villa Hermosa, desde Villa Hermosa, Luz Marina, muchas gracias, por esperarnos, por estar conectada, recuerda, que nos pueden seguir, mandando más mensajes, o por que no nos llamas, 268-6033, para que te comuniques, y conversemos ahora, bueno, ahora vamos a ver un video, precisamente, de nuestros televidentes, donde nos han dejado, muchos mensajes, también maravillosos, lo vemos, uno de los, de mi hobby, se saca el versito, y hoy les voy a compartir estos, lo que está, afectando a la humanidad, en todos estos días, y meses, la gente, habla de lo mismo, del virus, que nos afecta, pero se ve el compañerismo, nada ha podido unir, a toda la humanidad, pero este virus presente, si lo ha podido lograr, se proclama la paz, la unidad, y el amor, pero ninguno, ha podido en las personas, vencer el temor, por las caricias, que nos ofrecían, día a día, que tenían el poder, de crear, un mundo perfecto, por cada día, que compartimos juntos, y nos enseñaron, el valor, de dar, sin esperar nada, a cambio, esto va para todas, las personas, que son extranjeras, en el país, que actualmente está, estoy en Colombia, y mis abuelos, y mis abuelas, familiares, de mayor edad, están en otro país, hasta, tengo mi familia, en otro país, estás viendo, mi parque, tu casa, bien, lo seguimos acompañando, desde mi parque, tu casa, en Telemedellín, con todo el cariño, y hoy precisamente, en el día mundial, de la actividad física, hablamos un poquito, acerca de este tema, yo quería preguntarle a Manuela, ella que es tan deportista, porque, en esos días de cuarentena, la gente, tiene muchos excesos, solemos comer más de la cuenta, estamos en casa, entonces abrimos mucho tiempo, la nevera, cuál es la invitación, hacer actividad física, precisamente, hablemos un poquito, de eso Manu, sí, pues la verdad, yo, yo, llevo muchos años de mi vida, haciendo ejercicios, simplemente, paré un poquito, cuando me pasó, el tema de la enfermedad, de la esqueletodermia, pero, cuando salí de traspante, yo salí, me acuerdo perfectamente, que un domingo, del traspante, y al lunes, ya estaba, haciendo actividad física, acá en la casa, entonces, eso me permitió, mucho, acomodarme, a este tipo de espacios, y hacer rutinas, que podía hacer acá, desde la casa, todos los días, hacemos ejercicio, lo que hacemos con mi pobre hija, es que, él pone un día las rutinas, y yo el otro día, pongo la otra rutina, entonces, eso hace, que cada uno, tenga que planear, qué es lo que vamos a hacer, entonces, por ejemplo, hoy le toca a él, yo ya tengo mi pinta deportiva, para que a las diez y media, nos conectemos, con la actividad física, que va a realizar, el INDER, y lo que hacemos, es que, nos divertimos, nos entretenemos, y hacemos actividad física, que es lo que tenemos, no solamente, ir a abrir la nevera, muchas veces, y ni siquiera sacar nada, sino que, es hacer ejercicio, es moverse en la cama, si es posible, camine por toda la casa, o, busque unos tutoriales, de profesionales, que puedan hacer el ejercicio, aquí en mi parque de tu casa, ustedes pueden ir a, triplo.telemedellin.tv, chequear el micrositio, que tiene mi parque de tu casa, y ahí hay diferentes rutinas, también, que pueden hacer, si no, ya saben, hoy 10 y 30, a través del INDER, y del MUNDI, ustedes se podrán conectar, con una gran actividad física, que duran alrededor de 90 minutos, Telemedellin va a estar conectado, en los últimos 30 minutos, con combat, con aeróbicos, con rumba, resistencia, fuerza, y esto se le llama, para que ustedes disfruten el festival, por la vida, desde casa, y por el 10 de la mañana. Y a propósito de esto, Manu, vamos a darles un adelanto, a nuestros televidentes, de lo que está haciendo el INDER, esto se llama, las manualidades del gusano, vamos a verlo. Hola niños y niñas, y padres de familia, vamos a realizar, una manualidad, desde sus casas, los materiales, lo tienen cada uno, de ustedes, y vamos a iniciar, vamos a realizar, esta serpiente, también sirve, para los más pequeños, para su estimulación, y los materiales, son súper fáciles, y sencillos, que tenemos, en nuestras casas, cartulina, o hojas iris, tijeras, ojalá sea punta roma, para que no nos lastimemos, marcadores, lápiz, y colbón. Entonces, para dar inicio, a la manualidad, vamos a coger, la hoja iris, y vamos a hacer, un doblez, a la hoja, de esta manera, que nos quede, una tira larga, miren, aquí lo están observando, y vamos a proceder, entonces a cortar, podemos utilizar, diferentes colores, en este caso, yo estoy utilizando, el color azul, el color naranja, rojo, y verde, vamos a utilizar, un poco el colbón, un poquito, lo que podamos coger, con el dedo, y vamos a pegar, las dos tiras, para que nos quede, más largo, después de ya pegar, nuestras dos tiras, que nos quede, una larga, vamos a doblar, la tira, en forma de acordeón, entonces, para un lado, volteo, y doblo, para el otro, lo volteo, y así, vamos doblando, el papel, de forma, de un acordeón, ya tenemos, el cuerpo, de la serpiente, que es el acordeón, que acabamos de doblar, y que nos falta, de la serpiente, la cabeza, voy a coger, un pedazo de hoja, y voy a dibujar, esta forma, es muy sencilla, ahora, vamos a dibujarle, los ojos, la nariz, y ahora, vamos a realizar, la lengua, de nuestra serpiente, ¿cómo vamos a hacer, la lengua? vamos a sacar, una tira, más o menos, de este tamaño, y vamos a hacer, lo particular, de la serpiente, que es, un triángulo, cogemos nuevamente, colmón, y este es el lado, derecho de la cabeza, lo voy a pegar, por detrás, ahora, como ya le pegué, la lengua, ahora voy a pegar, la cabeza, nuevamente, cojo colmón, por la parte posterior, de la cabeza, de la serpiente, la voy a pegar, en cualquiera, de las dos puntas, del acordeón, y así nos quedó, nuestra serpiente, muéstranos, cómo quedó la tuya, pública, en las redes sociales, como, Intermedellín, esta actividad, la realizamos, en nuestras ludotecas, chao, chao, son actividades, que realizan, en las ludotecas, como lo estábamos viendo, precisamente, en este video, y son propuestas, que nos hace Linder, para que hagamos en casa, que rico, estas actividades, de pronto, con los más pequeños, o incluso, con los más adultos, para que nos divirtamos en casa, propuestas que nos hacen, hoy pues hablamos, de la actividad física, también, que es lo que tendremos, a las 10 y media de la mañana, pero ya veíamos, esta actividad tan maravillosa, Manu, tenemos más mensajes, en nuestra línea de WhatsApp, ya las personas muy comunicadas, muy conectadas, a través del 357-24-3044, y por el Facebook Live, así que, si tú tienes un mensajito por ahí, que quieras compartir con nosotros, bienvenido. Entonces, el próximo mensaje que nos envía, dice, gracias, sé que con ustedes, no estoy tan sola, bendiga, y proteja, todo, Juan, un día, gracias, no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero gracias, y claro que no estoy, nada que, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, una televidente, donde dice que ya no se siente sola, gracias a la compañía que les brindamos aquí, en los programas de Telemedellín, maravilloso, y por aquí tengo otro mensaje, dice, buenos días, feliz, viendo el programa, que nota, solo quería aportar algo, de todo lo malo, siempre sale algo bueno, y esta cuarentena, nos ha dejado el mensaje más hermoso, la tierra necesita respirar, y con algo tan pequeño, nos enseña, que lo más importante, es nuestra familia, nuestro hogar, lo demás, es efímero, y pasajero, la familia, es lo que tenemos, y lo que siempre será, nuestro, un abrazo, y de esta salimos todos juntos, claro que sí, de esta salimos todos juntos, Manu, vamos a ver si te escucho mejor, sí, yo creo que ahí ya siempre se escucho, sí, desde Facebook Live, ya, los siguientes mensajes, Malú, va a ver, un día, gracias por información, y que el único Santos, a todos, a todos, desde Brasil, también desde Brasil, desde Brasil, desde Estados Unidos, nos ven desde todos los rincones, que rico, que la gente se comunique, esa tecnología, nos sirve, para eso precisamente, por aquí tenemos, uno de Jerónimo Santos, es el que precisamente, tú nos, nos acabas de leer de Brasil, saludos a todos, a Telemedellín, desde la Natal Brasil, y también tenemos aquí, a Malú Peláez, buenos días, gracias, por toda la información, que nos brindan, en mi parque, tu casa, hola, muy buenos días, para todos, me encantan sus programas, pero muy triste, porque no he ido, ella dice que no ha venido, a la viejoteca, al canal Telemedellín, espero que se acabe, este virus, y si Dios quiere, poder ir a darles, un abrazo muy fuerte, pues nosotros esperamos, lo mismo, que de verdad, nos podamos volver a encontrar, en esos espacios, que nos podamos volver a abrazar, a estar todos unidos, esperemos que, que esto pase pronto, y que de verdad, pues logremos, estar todos juntos, en familia, y con los amigos, vamos a ahora, darle la bienvenida, a una súper invitada, una mujer maravillosa, ella es, Carolina Gómez, Carolina es, angéóloga, y con ella, vamos a hablar un poquito, del tema de la espiritualidad, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida, hola, qué gusto, encontrarme con ustedes, desde casa, mi parque, tu casa, estoy acá, en mi casita, muy juiciosa, con mi familia, y feliz de saludarte, a ti Manuela, y a ti Sandra, qué gusto estar, en este buen programa, Carolina, pues gracias, por aceptar esta invitación, gracias, por el tiempo, que vamos a trabajar, el día de hoy, y yo primero, ¿cómo estás cuidando, en casa, cómo estás haciendo, para entrenarse, para divertirse, para conectarte más? Bueno, imagínense, que yo tengo, dos chiquitos, uno de dos años, y medio de ocho, entonces, ha sido todo un desafío, crearnos actividades, para todos los días, también, pues en las clases, obviamente, de ellos virtuales, desde el jardín, y desde el colegio, entonces, muy, tener un horario, como muy específico, yo sigo trabajando, desde casa, y tengo esa oportunidad, porque yo realizo consultas, entonces, las estoy haciendo, de manera virtual, y bueno, con mi esposo y yo, creando, como muchos espacios, tenemos un espacio, que es bien amplio, entonces, ahí ellos pueden jugar, y pueden disfrutar, como un poco más, obviamente, estos días, si he visto, y he notado, que en las tardes, se angustian un poquito, y se irritan un poquito, entonces, tratamos como, de estar más calmados, poner una película, como para que bajen un poquito, porque claro, es que ellos son niños, ellos no entienden, lo que está sucediendo, y ellos quieren salir, o quieren ir a un centro comercial, o a los jueguitos, entonces, tratando como, de organizar más esa parte, mi esposo y yo, realmente, estamos tranquilos, estamos teniendo claridad, de todo lo que está sucediendo, y sabemos que eso, se debe dar, pues estar en casita, debe darse de esa manera, para el bienestar, obviamente, de nosotros como familia, pero también para toda la humanidad, que yo creo que eso es lo más importante, y confiando que Dios, nos está ayudando, a sostenernos en este momento, a aceptarlo, para que todo se vea, de la mejor manera, entonces, bueno, acá desde casita, acompañándoles. Claro, yo creo que para ti, ha sido un gran desafío, lo que estabas diciendo, con respecto a tus hijos, y para muchas familias, que tienen a sus hijos pequeños en casa, que esta situación, nos obliga un poco, a quedarnos allí, a disfrutar más, a esos seres pequeñitos, maravillosos, que son nuestros hijos, a nuestra pareja, a la persona con la que estamos, hay personas, que de pronto, se han encontrado, en situaciones, en que les ha tocado, compartir la cuarentena, con quien menos imaginaban, con una persona, con la que estaban en conflicto, quizá estaban en un momento, en que estaban en proceso de separación, o incluso están solas, hablemos un poquito de estas personas, cuál es el mensaje, por qué, nos encontramos en esas situaciones, porque dicen por ahí, que estamos en el lugar, donde tenemos que estar, y porque tenemos algo que aprender, o algo para vivir, hablemos un poquito de esas personas, que no le están pasando tan bien, en esta cuarentena. Bueno, claro, lo primero, es que, es entender, que esto, que está sucediendo, en la humanidad, que esta pandemia, debía suceder, y era un llamado, a que nos, encontráramos, con nosotros mismos, a la introspección, a aceptar al otro, como es, y a vivir en unidad, porque, yo creo que ustedes, van a estar de acuerdo, conmigo, Manuela, y Sandra, y todos nuestros televidentes, que en este momento, del mundo, o sea, hemos visto, como todas las personas, se han unido, para ayudar a otros, o sea, cada que vemos noticias, es increíble, yo veo las noticias, de Telemedellín, y vemos, como todos, nos estamos volcando, a ayudar a los demás, entonces, es muy bonito, desde todas las áreas, económico, espiritual, emocional, mental, desde todas las áreas, entonces, aquellas personas, que están en casita, de pronto solas, que están conviviendo, con una persona, que de pronto, tienen alguna resistencia, es muy importante, que entiendan, el para qué, para qué, estoy viviendo, esta situación, con esta persona, para qué estoy, viviendo, esta situación, a nivel global, con toda la humanidad, que me está enseñando, eso a mí, personalmente, que aprendizaje, estoy teniendo, de la otra persona, y que, mirarnos, como en un espejito, en esa otra persona, y ver, que me está enseñando, ella, lo que me molesta, de la otra persona, lo debo resolver, yo en mí, para que me deje, me molestar, entonces, ese es un muy buen consejo, para todas las personas, y además, que está Dios, el Espíritu Santo, y hay millones de ángeles, que es un consejo, muy bonito, para aquellas, que están solitas, en casa, hay angelitos, cada persona, tiene siete ángeles, acompañándola, y un arcángel, entonces, no está solita, está solita, a nivel humano, pues no puedes estar, en compañía, de otra persona, pero estás muy acompañada, a nivel espiritual, porque están los seres de luz, allí contigo, y que estás, muy, 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 custodiada, y protegida, y también, con esas personas, que están acompañadas, por ejemplo, con personas, que no están, en mucha sintonía, que también, le pidamos muchísimo, a Dios, al Espíritu Santo, a los angelitos, que nos ayuden, a manejar bien la situación, a comprender, y sobre todo, tener compasión, tanto por nosotros mismos, como para, para las personas, que nos acompañan, cierto, y yo creo que, así no tengamos lío, con los demás, es una, es una muy buena petición, tener compasión, porque es que estar 24-7, todo el día, no es fácil, y bueno, tenemos creencias, y diferentes formas, de pensar, entonces, es muy, muy bueno pedir eso. Sí, yo creo que, nos toca reinventarnos, definitivamente, porque claro, cuando salimos a trabajar, nuestros hijos están en el colegio, nuestra pareja también está trabajando, y nos encontramos en casa en la noche, parece que tenemos muchas cosas, de qué hablar, contar cómo nos fue en el día a día, pero ahora estamos, todo el día juntos, todo el tiempo juntos, entonces lo que tú dices, es reinventarnos, vamos a darle paso a Manuela, a ver si escuchamos un poquito mejor, la comunicación con ella, Manu, ¿cómo estás? Sí, aquí estoy firme, siempre. Muy bien, ¿quieres comentarle algo a Carolina? Muchas veces, en este tipo de situaciones, nos sirve para conectarnos, con algo, con él, ¿cómo puedo hacer para conectarse, con ese extremo, con esta igualdad? Muchas veces, lo dejo para después, pero ahora vemos el tema de comunicación, vemos el tema de desaplicación, vemos el tema de desaplicación, y conectarnos de otra forma, vemos a muchas personas, haciendo... No nos ayuda la tecnología hoy, de verdad que no sé qué pasa, la comunicación no está muy fluida, y se está entrecortando mucho, pero yo, por el gesto que veo en Carolina, parece que ya alcanza a entender más o menos la pregunta, Karol, ¿puedes traducirlo un poco? Lo que entendí, eso. Lo que entendí un poco, Sandra Manuela, es que, en este momento, ¿cómo nos podemos conectar con nuestro guía espiritual, con ese angelito, que hay muchas prácticas, fue lo que traté de comprender, el yoga, la meditación, la oración, hay muchas prácticas para conectarnos con Dios, con ese ser superior, con el cual nosotros nos conectemos, independiente del nombre que le tengamos, y también con estos guías espirituales, que los llamamos arcángeles o ángeles, entonces, ¿cómo nos podemos conectar? Yo quiero que primero hagamos un ejercicio, bien chévere, y todas las personitas que están allá en casa, vamos a hacer este ejercicio, vamos a colocar una manito, encima de la otra, en esta posición, con los deditos cerrados, y como medio encocadito, y vamos a mover nuestra mano, en forma circular, encima de la otra, y luego empezamos a bajar, y a subir, creo que me están viendo bien, ¿cierto? Vamos a mirar acá, sí, estamos viendo muy bien, entonces, vamos a subir y a bajar nuestra manito, y nos van a contar, qué estamos sintiendo, Sandra, tú, ¿qué lo estás haciendo? ¿qué estás sintiendo? Aunque estás con bientecito, ¿puedes sentir algo allí? Sí, bueno, aquí hay un poco de aire, entonces, no sé, de pronto hay un poquito de interferencia, pero, pero no sé, quizá, da la sensación de tener algo ahí, o sea, como si hubiera algo dentro, ¿cierto? Entonces, eso es energía, así se sienten los ángeles, así se sienten los arcángeles, muchas personas que están en casita, están haciendo este ejercicio, van a sentir un calor, un escalofrío, un cosquilleo en las manos, otros van a sentir frío, y van a sentir, como un imán, probablemente un imán, que está trayendo una mano hacia la otra, eso es nuestra energía, y de esta manera se sienten los ángeles, ellos nos hacen sentir escalofríos, nos hacen sentir cosas corporales, olores a dulce, o como cosquillón en el cuerpo, o en ese lado de la cabeza, y ellos se están comunicando con nosotros en la coronilla, se están comunicando con nosotros de esa forma, entonces, hagan este ejercicio muchísimo, para que puedan entender, cómo los ángeles se conectan con nosotros, porque si podemos sentir eso, podemos sentir a los ángeles, y ellos me han dicho, por ejemplo, el arcángel Miguel, que todos los seres humanos, podemos conectarnos con ellos, y podemos escuchar, o sentir, o ver la información, que ellos nos están enviando, todos los días, por medio de, obviamente, las señales que ellos nos están entregando, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Una herramienta muy importante, es la oración, y paso siguiente a la oración, la meditación, estas dos herramientas, nos conectan muchísimo, con ese guía espiritual, que nosotros tenemos, para poder recibir la información, que ellos tienen para nosotros, y poder conectarnos, de una manera clara, y entendible, y poder comprender, obviamente, las señales que nos envían, en el día a día, bien, si quieren, podemos hacer una pequeña meditación, ¿te parece Sandra? ¿tenemos tiempo para hacerla? Sí, claro que la podemos hacer, pero antes, te quería hacer una pregunta, y es que estamos viviendo, precisamente, la Semana Santa, que es una, la Semana Mayor, llamada, donde hay muchas procesiones, donde la gente se congrega, donde podemos conectarnos, y estar todos juntos, y este año, la situación nos obliga, a que no, estamos en casa, de hecho, vimos al Papa, pues, hacer la misa solo, pero entonces, yo quiero que hagamos una invitación, a la gente que está en casa, realmente me están diciendo, por aquí, una vocecita que me habla, que no tenemos mucho tiempo, para la meditación, pero yo quiero que, que redondemos un poco esa idea, porque la gente a veces, se apega a las cosas, es que tenemos que ir a la procesión, hay que ir a la iglesia, hay que ir a la misa, ¿cómo nos conectamos desde casa, conforme estamos en esa situación? y una conclusión ahí, final bien bonita. Listo, perfecto, entonces, lo primero es conectarnos, por la oración, Jesús nos dio una oración, modelo muy linda, que es el Padre nuestro, entonces, podemos orar, esa, esa, esa entrega, que nos dio Jesús, y paso siguiente, hacer una oración muy sentida, desde nuestro corazón, con nuestras palabras, decir lo que tenemos allí, nuestras intenciones, nuestras peticiones, agradecer, y compartir con estas, con Dios, y conectarnos con Jesús, con nuestros angelitos, que están allí, muy dispuestos a ayudarnos, y luego, entrar en meditación, quedarnos como en ese momento, de reflexión, respirar profundamente, conectarnos con nuestra respiración, y de esa manera, llamarlos, para que ellos se manifiesten, y se conecten con nosotros, y poderlos nosotros, escuchar a partir de este momento, tanto a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, como a nuestros guías espirituales, llamados ángeles, y arcángeles, ellos están muy dispuestos, en este momento, a ayudarnos, a vivir esta situación, aceptarla, y a empoderarnos, para que cuando, todo esté en armonía, y salgamos de esto, podamos estar en bienestar, y en paz, y obviamente reinventarnos, como decías tú ahorita, y hacer una introspección, bien importante, en este momento, desde nuestro ser, para así salir, con toda la fuerza, y obviamente, pedir ayuda angelical, para que ellos nos acompañen, en todos los proyectos, que tenemos para realizar, perfecto, Caro, gracias por ese mensaje, que nos dejas hoy, yo creo que es muy alentador, es conectarnos, con nuestra decencia, con nuestro niño interior, con ese guía espiritual, como queramos llamarlo, pero es muy importante, esa conexión, que nos va a permitir, estar en paz, con nosotros mismos, y con todos los demás, Manu, a ver si de pronto, tú puedes decirnos algo, y te escuchamos bien, para despedir a Carolina, de la Iglesia, y de la Iglesia, gracias por tu ocupación, gracias por, que nos dejas, por su forma, desde que, nos dejas, y de, de ir a presentar, a rezar, y de la Iglesia, al Padre, de la Iglesia, con lo que, con lo que nos conectamos, por eso, en Puebla, de un ser interior, de la Iglesia, de ese espíritu, por la sanación de todas las personas entonces gracias esperamos en el programa y que es la información que nos entrega gracias claro que si es orar por toda la humanidad y orar por las almitas que se están yendo por las personas que están quedando sin esas personitas acá en la tierra y orar por los enfermos, por todo el personal médico y también por los gobernantes por nuestro alcalde para que le den sabiduría y discernimiento y tomar buenas decisiones cada uno individual pero también en colectivo un abrazo y muchas gracias por la invitación gracias claro, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa y nos vamos ahora con un saludito que nos ha dejado una de nuestras compañeras, vamos a escucharlos un corte y volvemos hola mi nombre es Juliana Gómez directora y presentadora de Playlist Medellín y quiero que sepas que aquí en Telemedellín estamos trabajando duro para llevarte lo mejor de la información y del entretenimiento hasta tu hogar para que te quedes en casa porque en Telemedellín aquí te ves estás viendo mi parque, tu casa muy bien, seguimos avanzando aquí en mi parque, tu casa con más mensajes que nos dejan nuestros televidentes a nuestra línea de whatsapp el 350-724-3044 por aquí tenemos uno dice muy buenos días para todos me encantan sus programas pero muy triste porque no he ido a la viejoteca bueno este es el de la viejoteca perdonen que ya lo había leído este es otro, mi compañera se llama Estela Baena esto nos ayuda para la situación que estamos llevando lo mismo con el programa que ustedes presentan vivimos muy agradecidos con ustedes gracias por ese mensaje nos mandan una foto donde ellos están bailando maravilloso y vamos a darle paso a Manuela a ver si de pronto nos lee otro mensajito que tenemos aquí en nuestro whatsapp Manuela, ¿cómo estás? vamos a ver si tenemos mejor comunicación ahí me escuchan mejor sí, parece que sí el internet tiene también sus días eso es normal no importa total, así es bueno, queremos recordarles la invitación para que las 10 y 30 de la mañana se conecten con TN Medellín y la clase que va a realizar el INDER Festival por la Vida desde casa 10 y 30 de la mañana Sandra, ¿qué actividad va a pasar en esa hora? en esa media hora que va a realizar el INDER Medellín Manu, vamos a tener ejercicios como les estábamos explicando ahora de estiramiento, de fuerza, de zumba la gente tiene que quedarse muy conectada inmediatamente terminemos pero antes de acabar el programa vamos a ponerle un poco de humor a esta mañana con un video loco, ¿de acuerdo? un loco video, vamos a ver vaya cara la de toda la gente viendo ese loco video bueno, más mensajes de nuestros televidentes muchas gracias por tan maravilloso programa es un programa exquisito en esta etapa de cuarentena Dios los bendiga él es Luis Orozco desde Envigado gracias Luis por estar con nosotros Manu, muchísimas gracias por estar con nosotros se nos acaba el tiempo nos vamos ya así es nos vamos y los dejamos con la invitación para que se conecten 10 y 30 o sea, en un minutico con la actividad física que va a realizar el inter para todos nosotros muy bien, nos vamos mañana más gracias por estar con nosotros gracias por estar con nosotros